En Badía y Compañía San Dunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que te va por encima de mi San Dunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que te va por encima de mi Y dicen que Que esa muchacha no hay quien le toque el cuerpo Que tiene que Que si te agarras te dejas casi muerto ¡Qué facilidad! Mírala 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 San Dunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que te va por encima de mi San Dunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que te va por encima de mi Y dicen que Que esa muchacha no hay quien le toque el cuero Que tiene que Que si te agarras te dejas casi muerto ¡Qué facilidad! Mírala 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 San Dunguera ¡San Dunguera! San Dunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que te va por encima de mi San Dunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que te va por encima de mi Y dicen que Que no se encuentro lo de ese movimiento Que tiene que Que si te agarras te dejas casi muerto ¡Qué facilidad! Mírala 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 San Dunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que te va por encima de mi San Dunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que te va por encima de mi Y dicen que Que esa muchacha no hay quien le toque el cuero Que tiene que Que si te agarras te dejas casi muerto ¡Qué facilidad! Mírala 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 Bueno, vamos a seguir con la salsa en esta fiesta, recibiendo la primavera, con un tema tradicional de Puerto Rico. Vamos a hacer el negro bambón. ¡Oye, qué sabroso, ¿eh? Bataron al negro bambón, bataron al negro bambón, y hoy se llora noche y día, porque al negrito bambón, todo el mundo lo quería. Porque al negrito bambón, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía, y abresaron al matón, y uno de los policías, que también era bambón, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. ¿Sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? De usted la razón. ¿Sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bambón. El guardia soltó la bamba y le dijo, ¡Esa no es razón! ¡Esa no es razón! Esconde la bamba que viene el matón. ¡Esconde la bamba que viene el matón! ¡Esconde la bamba que viene el matón! ¡Ha! La memba que viene el matón, esconde la memba que viene el matón La memba que viene el matón, esconde la memba que viene el matón La memba que viene el matón, esconde la memba que viene el matón La memba que viene el matón, esconde 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 la memba